Tú me acaricias toda la piel y me despertas este bebé de cintura y cadera Pa' olvidarme las penas Te muevo en mil caderas Cada día en tu manera Y yo la negra derecha Amo la fiesta y mamá Amo la fiesta y mamá Amo la fiesta y mamá Pa' rapa pa 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 Pa' rapa pa 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 Pa' rapa pa 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 Tambor repiqueteándome el alma Tambor la luna se subió, la farda y mamá Y las estrellas quieren bailar El mundo entero va a despertar A donde tu marea Va a mirarse las penas Cuando el tambor Se mueve en mi ladera Cada quien a su manera Y yo a la negra de esta Amor, la fiesta y mamá Se mueve en mi ladera Cada quien a su manera Y yo a la negra de esta Amor, la fiesta y mamá Que se mueve por la piel Y despierta a esa mujer Y la convierte en su presa De presa a cabeza Oye, ¿qué tienes de rezar? Se me va rico, baby Te lazo la derramar Y de presa la Angels Llema ya, ven a la bその La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días en el hospital ABC. Doctor Pavia, gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Hola Liliana, muy buenas tardes. Gusto en saludarla. Igualmente al auditorio. Gracias doctor. Yo le quisiera preguntar con experiencia que usted tiene de muchos años en la cardiología y hoy que se enfrentan los pacientes que tienen una enfermedad de base como una cardiopatía, algo relacionado al corazón o a las válvulas o a las paredes de las arterias y luego la presión arterial, el colesterol elevado, la misma diabetes, todas ellas. ¿Qué pasa con estos pacientes cuando tienen esta enfermedad de base pero se encuentran en el camino con el COVID-19? ¿Qué hay que hacer con ellos después doctor? Bueno, lo primero que me gustaría mencionar para abrir el tema, recién inició la pandemia y se supo que una enzima que puede estar elevada en personas con presión arterial alta pudiese ser un facilitador de la entrada del virus a la célula, se empezaron a buscar de alguna manera parámetros para poder determinar cuáles eran las personas más susceptibles y efectivamente las personas que tienen hipertensión arterial, sobre todo la que está descontrolada, tienen esta proteína que engarza al virus y que la puede llevar hacia los tejidos que más posibilidad tienen de comprometer la vida si se inflaman. Estas personas de alguna manera pues están susceptibles entonces a tener la enfermedad. La diabetes mellitus y la obesidad son consideradas en la actualidad como enfermedades inflamatorias y parte del proceso inflamatorio que tienen es causado por alteraciones dentro de los vasos sanguíneos. Hoy se sabe que aunque la entrada del virus es a través del vulvo olfatorio en la nariz, cuando llega el virus a la sangre puede pasar a través de las células que son una capita que cubre los vasos sanguíneos llamada endotelio y de aquí puede replicarse y empezar a actuar no sólo dentro de la propia o vaso sanguíneo sino desencadenar una reacción inflamatoria sistémica que afecta los glóbulos blancos y con ello alterar el sistema inmunológico. Por un lado se exagera la respuesta inflamatoria y por otro lado la respuesta inmunológica del huésped o de la persona se pierde por afección directa de los glóbulos blancos y es por eso que quizás los cuatro grupos más susceptibles sean los hipertensos, las personas que tienen obesidad, diabetes y las que tienen mayor edad. Ahora bien, la población primera que se analizó por obvias razones fue la población de Wuhan y en esta población lo que se observó es que las personas que tenían afección del músculo cardíaco porque la hipertensión ya había causado una hidratación en el corazón o porque habían tenido un infarto previo y la funcionalidad del músculo había disminuido se convirtió en uno de los mayores determinantes de pronóstico de vida de estas personas y por lo tanto la verdadera cardiopatía, es decir, más allá del factor de riesgo de la hipertensión, de la diabetes y de la obesidad, toda aquella persona que ya tiene un grado de afección del músculo cardíaco, son los que más probabilidades tienen de no sobrevivir. Por eso doctor, ahora usted que nos hace todo este relato me hace recordar que por ahí hay un estudio que se está trabajando hoy mismo con algunos pacientes basados en una estatina y yo recuerdo que este tipo de medicamentos usualmente son para estas personas que han tenido o tienen algún tipo de daño cardiovascular o no sé si nada más es para ellos o también para la hipertensión arterial. Voy a dividir la pregunta en dos de una manera muy rápida. La primera es que en esta misma población china cuando se hizo un subanálisis buscando justamente los parámetros de riesgo, se observó que las personas que habían tomado un inhibidor de la ECA, que es uno de los grupos antihipertensivos y estatinas, fueron los que menor mortalidad tuvieron y el periodo de hospitalización fue más corto, lo cual quisiese decir que las personas hipertensas o las que tienen cardiopatía, que toman estos dos grupos de medicamentos en forma crónica, pareciese que están un poco más protegidos a la reacción inflamatoria. Ahora, en la actualidad no hay realmente un tratamiento definido para la enfermedad y por lo tanto se han utilizado desde antiparasitarios que pueden disminuir la carga viral hasta medicamentos retrovirales como los que se han utilizado en el SIDA, porque el virus del VIH, aunque no son exactamente iguales y de la misma familia, tienen ciertas similitudes y se ha utilizado con algún beneficio. La citrocina como antibiótico también, el meticorteno, la cortisona como antiinflamatorio, en fin, hay una serie de medidas que pudiesen ser útiles, aunque el tratamiento completo no está totalmente definido. Yo quisiera mandar un mensaje en tu programa porque tú te has caracterizado de ser una persona pues muy preocupada por la prevención. Creo que la mayor, el mejor mensaje que puedo dejar es, no hay mejor tratamiento que el evitar el contagio. Es decir, el uso del cubrebocas y no estar en lugares cerrados y el tener poca convivencia todavía con la gente sigue siendo la mayor prevención. Y los síntomas precoces, a contrario a lo que nos habían dicho las autoridades de la Secretaría de Salud, es cuando más importante tienen que ir a buscar ayuda porque si la severidad de la enfermedad es la que lleva a los hospitales, el tratamiento puede ya ser tardío y el pronóstico no modificarse. Claro. Doctor, ¿y qué pasa con estos pacientes? Seguramente le ha tocado que tienen esta enfermedad de base y se enfrentaron al COVID y lo superaron. Ahora que tienen algún tipo de secuelas importantes o depende de si la enfermedad fue severa o no para que haya dejado secuelas o deben de seguir su trayecto igual pero con un poco más de cuidados como usted menciona, la sana distancia, el uso del cubrebocas, el lavado constante de manos, si no están en lugares cerrados, no recibir visitas, sobre todo cuando son los abuelitos o las abuelitas, ¿no? Lo que llama mucho la atención es que del 15 de febrero quizá al 15 de agosto, no me había tocado vivir una patología en la que se publicaran tantos artículos diarios con respecto a la enfermedad. Quiere decir que los investigadores han hecho una tarea muy buena pero al mismo tiempo que no hay todavía una definición completa de la historia natural de la enfermedad. Ya el número de investigaciones empieza a disminuir pero eso no quiere decir que no sigamos aprendiendo. Creo que lo más importante aquí es seguir investigando las personas que tienen una mayor afección pulmonar y que tienen incluso necesidad de ser intubados pero que logran salir adelante, la afección pulmonar puede dejar secuelas sin la menor duda. Alguna de ellas puede ser incluso la fibrosis pulmonar. Por supuesto que los que tienen menos severidad tienen menos posibilidades de tener una secuela y todavía no hemos podido definir el por qué en algunas circunstancias fuera de la cardiopatía, por qué algunas personas jóvenes con aparente estado de salud completo, por qué en aquellos la enfermedad en algunos es tan grave que los lleva a la muerte. Y la otra, hay asociación, yo pienso, aunque no esté estudiado y lo he hecho yo tampoco, pero me llama mucho la atención que haya familias en las que haya habido cuatro o cinco contactos con dos o tres de ellos fallecidos, lo cual me hace suponer que también hubiese una predisposición genética para hacer la severidad de la enfermedad más grave. Claro, claro. Finalmente, doctor, esto todavía no da inicio, al parecer el próximo viernes, ojalá y no, pero al parecer a lo que dicte la doctora Claudia Sheinbaum, pero el próximo viernes regresaríamos a semáforo rojo. Usted con este tipo de pacientes ya lo ha dicho siempre y yo siempre he admirado la parte suya que no solamente habla de la enfermedad como tal, sino que también nos abre el panorama a todos, sin importar la edad, justamente con la idea de prevenir y llevar el tratamiento en el caso de sus pacientes al pie de la letra, pero en los que no son, ¿cuál sería el mensaje? ¿Qué tendríamos que hacer? Nuestro mayor problema es de índole cultural. Ciertamente la parte económica tiene que ver, pero creo que la parte cultural es más importante. En Asia, donde no tienen tolerancia, las personas se engujan, por ejemplo, por citar un solo país. Fue algo muy simple, o te quedas en tu casa o en la cárcel, pero en la calle no vas a andar. Y lograron contener la pandemia en 57 días. La parte occidental de Europa, como España, Italia y Francia, pues evidentemente no lo hicieron. En cambio, los coreanos y los sajones, particularmente de Dinamarca, han hecho un trabajo extraordinario porque hicieron muchísimas pruebas y porque evitaron el contagio y porque siguieron las reglas de no salir y no tener contacto con los demás. Yo creo que no deberíamos estar esperando a que vuelva a haber otro otro semáforo en rojo para tomar una decisión importante dentro de las familias, porque el repunte que viene va a ser inmenso y tampoco sabemos si las autoridades, si no me refiero nada más a México, vayan a permitir conocer una realidad un poco mayor a la real, valga la redundancia, por cuestiones económicas. Exacto, exacto. Doctor, pues como siempre es un placer, avíseme cuando usted considere que es importante dar a conocer algo, sobre todo que a usted le toca revisar una de las enfermedades o la enfermedad que más muertes ocasiona en el mundo. A lo mejor cuando terminemos este tema de COVID, nos daremos cuenta que COVID fue o ha sido la enfermedad que más muertes acumula en el mundo, pero seguida de ella seguramente estará siempre las relacionadas a las enfermedades cardiovasculares, al corazón. Al contrario, agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad para hablar con el auditorio y mencionarte que sí me tocó utilizar la central de trenes de Buenavista. ¿Haya poco? Era un edificio muy, muy bonito. Verdaderamente se parece mucho a las terminales viejas de Europa. Y quizá uno de los viajes más solicitados por la gente era el viaje nocturno a Guadalajara y a Monterrey. Podías ir en cabina general y había algunos sitios de los trenes donde había un camerín en el que podías ir sentado y se hacía como camita y podías ir solo. Y por supuesto, la visita al tren comedor era algo espectacular para cenar. Oiga, doctor, ¿y cuántas horas se hacían de México a Guadalajara, por ejemplo? Diez y a Monterrey doce. ¡Guau! No, pues si uno llegaba tal vez un poco molido, pero la experiencia debió de haber sido muy gratificante, sobre todo los paisajes, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí era algo que valía la pena. Es una tristeza que ya no que ya no teníamos ese tipo de actividad. Y por otro lado, era mucho más barato viajar por tren que en avión en aquella época. Pero mucho más. Por eso era tan solicitado. Me imagino. Doctor, pues qué dichoso usted. Luego me comparte una foto por ahí, si tiene, para que la podamos compartir. De nuevo, muchísimas gracias. Le mando todo mi cariño, admiración y respeto. Por favor, cuídese mucho. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hay la voz del doctor Alberto Padilla. Te decía yo, cardiólogo clínico e investigador. Si usted tiene necesidad de un buen, un excelente cardiólogo, no duden en buscarnos y con gusto le proporcionamos los datos. Él se encuentra en el hospital ABC. Siempre es bueno tener un cardiólogo a la mano porque uno nunca sabe. Pausa. Tengo más para usted. En Alexe Travel no vendemos viajes, hacemos sueños realidad. Te llevamos a ese lugar que tanto deseas, nacional o internacional, de placer o de negocios. Porque en Alexe Travel trazamos rutas juntos. Contáctanos al 55-7159-1710 o mándanos un WhatsApp al 55-56-88-2158. También síguenos en nuestras redes sociales como Alexe Travel. La manera de enseñar y aprender ha cambiado. Y en Academia Manabuta Mení por un aprendizaje integral nos queda claro. Te ofrecemos cursos de actualización, clases de idiomas, capacitación y nivelación académica para alumnos y docentes. Empleando la metodología Hayasaka con técnicas digitales actuales, ejercicio físico y mental, musicoterapia, control de sueño y marionetas. Búscanos en redes sociales como arroba Academia Manabuta Mení o al 55-3017-5776. ¿Aún no terminas la prepa por falta de tiempo? En Eleva Educación te preparamos en solo 12 semanas para que obtengas tu certificado. Rápido, con validez oficial y una garantía por escrito de satisfacción total. Si no pasas tu examen, somos los únicos que te devuelven el 100% de tu dinero. No tenemos reprobados hasta el momento. Si tienes 18 años o más, esta es tu oportunidad. Eleva tus posibilidades. Ven, inscríbete y forma parte de Eleva. Entrevistas, recomendaciones, invitados especiales, tus artistas favoritos y mucho más. Solo aquí en charlas de café. De 4 a 5 de la tarde. Por Proyecto Radio MX con sentido social. No es lo mismo coincidir que conectar. Y cuando por fin llega el viernes, aparece en escena Conectando 2020 para darle la bienvenida al tan esperado fin de semana. Acompaña a Samanta Padilla todos los viernes a las 9 de la mañana para platicar de todo y mucho con grandes invitados. Solo aquí, en Proyecto Radio MX, con sentido social. Imagina, por un momento, gente ayudando a gente a través de su experiencia de vida. Te esperamos, Liliana Santuario y Arlet Baena. Todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana. Desde un enfoque psicológico y holístico, analizaremos las subidas y bajadas de esta ruleta de la vida. Porque todos tenemos una historia. Porque todos tenemos algo que contar. ¿Estás en tu casa, moriendo de aburrimiento? ¿Ya hiciste tu tarea y no tienes nada que hacer? Pon en diversión a tu día. Con los... Pequeños genios. Con de ciudades. Juegos. Datos interesantes. Y mucha diversión. ¡Hurrá! Todos los martes a las 5 de la tarde por Proyecto Radio MX.com Con sentido social. Pulso Saludable Deportivo. La voz del experto en Pulso Saludable. De minutos de este 20 de octubre de 2020, la temperatura 27 grados centígrados. Nos adelantamos un poquito a los deportes, pero no. Ya reflexionamos y nos dimos cuenta en cabina que no. Sí. ¿No tienes esa de un zapé? Pero bueno, no pasa nada. Ella se encuentra con nosotros en nuestra línea telefónica de Pulso Saludable. La doctora Paula Torres. Ella es dermatóloga, ya conocida por todos ustedes en Pulso Saludable. Todas y todos ustedes. Y vamos a platicar con ella los próximos minutos sobre un nuevo producto de esta marca maravillosa. La Roche-Posay. Mucha gente me pregunta, sobre todo ahora que de pronto me llegan a ver en televisión, cuando aparezco haciendo las preguntas ahí en la conferencia despertina, que qué le hago a mi carita santa sagrada. Pues bueno, no es obra del Espíritu Santo, es obra de La Roche-Posay. Y justamente para platicar de este nuevo producto que se llama, yo no sé si lo voy a mencionar bien, Toleriane o Tolerian, porque es francesa. Vamos a descubrir de qué va. Doctora Paula, como siempre, un placer. Gracias por estar con nosotros en esta tarde en Pulso Saludable. Ay, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, como siempre, también por la oportunidad de seguir platicando sobre cuidados de la piel. Claro, doctora, tan importante, ¿no? El cuidado de la piel, que se vea hidratada, que se vea lo sana, brillosita, que no se vea como una hojita en otoño, diría yo. Exacto, porque justamente ahorita, cuando empiezan los cambios de estación, el clima también varía y eso repercute en nuestra piel, que es lo que está siempre expuesto al ambiente y a todos estos justo cambios, no solamente de contaminación, sino de polen, flores y que empieza a haber en esta época, además de la temperatura. Claro, por ejemplo, doctora, justamente usted menciona algo, siempre los cambios de temperatura, de otoño a invierno, la piel se empieza a sentir seca y de pronto pudieras seguir conservando tu grasita que te caracterice, pero finalmente sientes resequedad, no hay humectación. Ahí podemos echar mano de este nuevo producto denominado Tolerian. Mira, justo ahorita, más bien, pues como mencionas, la hidratación es súper importante y la humectación, ¿no? Yo diría que la hidratación es la cantidad de agua que debemos de mantener en la piel y la humectación ya habla un poco más de justamente esta grasita que mencionas, estos lípidos o estas ceramidas que justamente también son parte de la barrera cutánea. Aquí este nuevo producto Tolerian está indicado para pieles reactivas, es decir, para pieles que justo ahorita en los cambios, sobre todo, se vuelven un poco más intolerantes al clima, que si hay menos humedad en el ambiente, que si está más seco y que pues hace que las pieles se sientan como estiradas, tirantes, este, justamente resecas, este, con ardor o picazón. Y aunque no lo veamos claramente, esa sensación que vamos sintiendo en la piel, pues bueno, hace que después empiecen a aparecer signos como la descamación, ¿no? Esta resequedad visible, ronchitas, enrojecimiento, piel áspera. Y que bueno, pues de ahí que necesitemos un producto que sea muy, muy hidratante, pero a la vez que no tenga sustancias que puedan irritar más esta piel que de por sí ahorita está como, pues esperando a ver qué va a pasar con los cambios. Ahora, ¿cómo sabemos a todas las personas, independientemente del tipo de cutis, nos pasa esto o dependiendo del tipo de cutis, es como nos vamos a dar cuenta si sí nos está pasando o no nos pasa? Justamente no tiene nada que ver con el tipo de piel en cuanto a que sí es una piel normal, seca o grasosa o mixta. No. Esta sensibilidad de la piel es muy subjetiva, es decir, cada quien lo siente y lo refiere, ¿no? O sea, tú podrás decir que tu piel está, a lo mejor yo la veo y digo tu piel está perfecta, pero tú, tú misma sientes que tu piel le falta algo, que se irrita con facilidad, que el frío le quema la cara, ¿no? Eso es algo muy de cada quien y entonces es ahí cuando dices si soy de piel sensible o no. Cuando nosotros ya podemos ver ciertos signos, pues corroboramos lo que tú nos estás diciendo, el paciente nos está diciendo y de ahí que hay que creer muchas veces sobre lo que nos dice, juntarlo con lo que vemos para tener el producto o aplicar la sustancia adecuada sobre la piel. Sí, muy bien. ¿A partir de qué edad se puede utilizar esta nueva tecnología de la marca de la Roche? Toleriana la podríamos utilizar para pieles ya de adolescentes, pieles jóvenes, maduras, que en general tengan como un brote de sensibilidad o de intolerancia, ¿no? Un poquito más roja, un poquito más seca, más sensible, que no tenga otra enfermedad de fondo, eso es muy importante, sino que pues sea una piel que pues está en sus condiciones normales, pero que ahorita puede variar un poquito. A lo mejor como pues también con todo esto hay pues más lavado, más uso de jabones, desinfectantes y todo en el ambiente, eso luego puede también hacer que las pieles se vuelvan un poquito más sensibles. Claro. Irritarse. Claro. Ahora vienen dos presentaciones o dos productos diferentes. Uno que es el gel o esta crema que están viendo en pantalla y ahorita van a ver el otro que es como un frasco de un suero, ¿no? Que de hecho leía las instrucciones y debe de permanecer en el refrigerador, en el frío. Cuéntenos un poquito de estos dos productos, doctora. Bueno, el tolerianes suero justo es para cuadros muy activos o lo que les mencionaba, brotes, en donde por unos días la piel está como más intolerante, más reactiva, ¿no? Se pone roja con facilidad, le da picazón con facilidad, etc. Y entonces se utiliza, se puede utilizar mañana y noche por un periodo corto de tiempo hasta que otra vez la barrera cutánea se estabilice, por decirlo así, se calme. Y la crema, la crema de tolerianes se puede utilizar como un hidratante para aquellas pieles que fácilmente reaccionan, que se puede utilizar por muchísimo más tiempo como parte de la rutina diaria. Hay crema un poco más espesa, con más emolientes, y la otra una crema mucho más fluida, como para pieles a lo mejor con tendencia a grasas que no necesitan tanta humectación, pero simplemente que sea un producto que pues tenga menos conservadores, menos sustancias irritantes, que se adapte más a este tipo de pieles. Y estaba viendo, doctora, en la información que viene dentro de esta Tolerianic ultracrema, que dice 0% conservadores, libre de parabenos, perfume, alcohol, y también habla de que contiene algo o está hecha pensando en las neurocensinas. ¿Qué es esto, doctora? Sí, este tipo de línea tiene esto que se le llama neurocensina. Tenemos unos, bueno, más bien se le dio este término de osmolitos, aquellas sustancias que requieren de captar un poco más de agua para que justo penetren entre las células y se hidrate mucho mejor sin lastimar las uniones de las células y todos los demás elementos de la barrera cutánea. Y entonces son unas esferas, perdón, que pues hacen que también las terminaciones nerviosas y que toda esta cadena de inflamación que puede tener la piel no reaccione tan abruptamente. Y por ejemplo, en las noches, ¿cuál sería el modo adecuado de poder introducir dentro de nuestro esquema ya de belleza y de a partir de que ya nos desmaquillamos y nos lavamos la cara en ese momento que sigue, si tenemos que aplicar también una crema de noche o una de contorno de ojos? ¿En qué momento se aplica esta de Toleriane o en la versión del serum? Sí, pues mira, como bien mencionas, parte de la rutina, pues te lavas la cara con un dermolimpiador a tu tipo de piel, ¿no? Si eres una piel sensible, pues también justo Toleriane tiene su loción limpiadora sin tallar la piel, sin friccionarla, porque muchas veces eso también la irrita, la vuelve más sensible. Y después de la limpieza, pues viene la hidratación, ya sea que utilices Toleriane como hidratante, independientemente de tu contorno de ojos, o en el caso de que te digo, estés en una época en la que dices, no tolera nada mi piel, todo me arde, todo me pica, aunque no sea visible, es una sensación propia. Utilizar el suero para calmar estas molestias inmediatas puede ser muy útil. Y después aplicar el hidratante. Primero va el suero y después la hidratación, cualquier tu crema emoliente. Hay una cosa, y en las mañanas igual, ¿no? Es la limpieza, el suero, que es como lo más calmante y para el cuadro agudo, y después ya la hidratación. Claro. De lo que me gusta Toleriane de esta línea es que Toleriane Sensitive, que también es parte de los hidratantes, tiene probióticos, y entonces lo que hacen también es que ayudan a que todos estos microorganismos que tenemos en la piel, que forman parte del microbioma, que me parece que ya hemos hablado en ocasiones anteriores, y si no hablaremos después, se equilibren estos microorganismos que nos defienden también contra lo externo. Y entonces al tener estos prebióticos, lo que hacen es que otra vez se vuelvan a equilibrar y también baje la inflamación y la piel esté menos reactiva, menos sensible, y más tolerante, más fuerte, por decirlo así. ¿Y a partir de qué edad se debe o se recomienda el uso de estos dos productos, doctora Paula? Mira, yo creo que ya sería como para después de los 20 años, yo lo dejaría como parte de la rutina, porque quizás cuando somos más pequeños, ¿no?, en los niños, las condiciones de piel sensible ya se manifiestan de otra forma y quizás pueda haber una enfermedad, pues, previa como la dermatitis atópica, ¿no? Entonces, más bien, ya dejamos estas pieles y como algo que lo refieren las personas, después de la adolescencia, donde ya hay cambios hormonales, donde ya te aplicas más productos, donde tienes otro tipo de actividades, que sí van haciendo que reconozcas tú cómo es tu piel. Claro, doctora, pregunta a la gente que si el producto se puede aplicar en personas con rosácea. Usted decía que no, si tienes una molestia, una circunstancia ya de base. Quizás en el tipo de rosácea, que no tiene lesiones de tipo acné, porque ahí ya se tendría que tratar de otra forma, sino para este tipo de piel rosaceiforme, en donde, pues sí, muchas veces está más roja y menos tolerante a cambios de clima, de alimentación, de productos. Ahí quizás cuando se tiene un brote se pueda utilizar, independientemente de todas las demás otras sustancias que utilizamos para ayudar a que la rosácea se mantenga controlada. Muy bien, y en el caso del acné, ¿es lo mismo? En el caso del acné, primero hay que tener un tratamiento bien establecido para el acné y quizás ya de última instancia, bueno, utilizar algo que irrite menos, pero para eso, pues hay otro tipo de hidratantes justo para estas pieles con acné. Finalmente, ¿este producto tiene que ser bajo una prescripción médica? ¿Nos piden receta o podemos acudir a alguna de estas farmacias dermatológicas a poder adquirirlo? No es necesario receta porque no tiene un medicamento como tal, sino solamente, pues, cosmexéuticos que ayudan a bajar la sintomatología de este tipo de pieles. Lo puedes adquirir si consideras que tu piel es mucho más sensible o está más respondona que antes y ver qué tan útiles. Yo lo que les recomiendo a este tipo de productos son seguros, bien indicados o bien utilizados y que, pues, están al alcance y puedes utilizarlos de primera instancia. Cuando ya no te funcionan, para lo que tú esperas, sobre todo, pues, lo mejor es acudir con el especialista porque quizás tengas un problema mayor que debe ser tratado de otra forma. Doctora, ¿cuál sería su mensaje final en esta tarde? Porque, bueno, vamos a seguir platicando eventualmente una vez, más bien una vez cada mes de temas diferentes en salud, que tiene que ver con el rostro, con la piel, el órgano más extenso de los seres humanos, pero justamente esta es la época como más complicada, ¿no?, para poder mantener este equilibrio que requiere la piel. Justamente la lluvia, el cambio, el otoño, el frío, el invierno, es complejo, ¿no? Sí, perfecto. Mira, para continuar justamente con este aprendizaje o estos consejos de cómo cuidar nuestra piel, yo creo que ahorita es importante decir que viene este cambio de estación en donde las condiciones del ambiente sobre humedad, partículas que están suspendidas, diferente tipo de polenes o de flores que hay ahorita, van a depositarse en la piel. Entonces, debemos de tener conciencia que estos cambios van a también reflejarse en donde podamos a perder más agua o quizás no la vamos a retener de forma adecuada a este nivel y que, por lo tanto, empezar a hidratarla mucho más que quizás en primavera o verano va a ser lo esencial. Claro. Muy bien, doctora. ¿Algo más que considere de importancia mencionar? Que independientemente ahorita de que ya estemos cambiando de estación, no hay que olvidar que el sol siempre va a estar presente y tenemos que cuidarnos también del sol, que es algo que inflama fácilmente. Muy bien. Como siempre, un placer platicar con usted. Le mando un abrazo desde la sanísima, sanísima distancia. Nos escuchamos próximamente. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Bye. Bye, doctora. Ahí la voz de Paula Torres, dermatóloga de las mejores del país y vocera de la marca del Arroz Posey. Y, como siempre, tenemos regalitos, cinco kits que contienen las dos, el serum que ustedes están viendo y, por supuesto, esta crema base, que, pues, es el tratamiento completo. Comuníquese con nosotros y díganos que quiere un kit a través de las redes sociales. Tres de la tarde con cuarenta y dos minutos. Pausa, tengo más. Venga. 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 Que la soledad se esconde tras tus ojos y que en tu vista atoras sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no pose tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarás sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento. Y esa inconstancia no es algo heroico, es más bien algo eterno. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas suavemente. Quiero que me trates suavemente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya se encuentra con nosotros mi queridísima Vanessa Cruz. Bienvenida en esta sección de los deportes. Vane, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal audiencia? Muy bien. Y también, no sé si ya está con nosotros conectada, mi queridísimo George de la selva. De la selva. Ya, ya se encuentra con nosotros en esta mesa de trabajo a través de la plataforma de Zoom. Nuestra queridísima Ingrid Espinosa, ella, le cuento, es la coordinadora de responsabilidad social de Abón México. Y vamos a platicar con ella en los próximos minutos sobre la carrera de cada año, la carrera Abón, que en esta ocasión entiendo será de forma virtual. Mi querida Ingrid, como siempre, un placer, hermosa. Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Buenas tardes. Mi querida Liliana, buenas tardes. Muchas gracias por recibirme nuevamente en tu espacio. Estoy muy contenta de poderte traer una grande música. A ver si me ayudas bajándole un poquito al fondo musical, mi querido Jorge, porque no me des chándale ya y gracias, porque no escuchaba a mi querida Ingrid. Ingrid, una vez más, ¿qué número de carrera ya se acerca? Es la edición número 14. Y este año, Liliana, como te lo comenté y quiero platicarle a toda la audiencia que el día de hoy está con nosotros, por primera vez la estamos haciendo de forma virtual. ¿Y cómo va a ser el esquema? ¿Cómo funciona una carrera de la envergadura de ustedes para realizarse de forma virtual? Y si solo va a ser de primera instancia la sede en México o va a ser simultánea en las otras demás ciudades como en anteriores ocasiones? Claro que sí, amiga. Mira, te cuento. Este evento lo hicimos justamente tomando en cuenta la situación en la que nos encontramos con todo el tema de la pandemia, pero también fomentando estos hábitos saludables e invitando a que la gente pues siga apoyándonos a recaudar fondos a través de la venta de estas inscripciones. Para nosotros este año, si el cáncer de mama no para, nosotros tampoco. Por ello es que decidimos hacer esta carrera de forma virtual abarcando a todo México, no nada más a la Ciudad de México, donde pues año con año pintamos el pasado de la reforma de Rosa o incluso la ciudad de Celaya. Este año queremos ahora sí que poner las redes sociales en Rosa, que todo México se una a esta iniciativa que nos permitan con su apoyo poder continuar recaudando estos fondos y también dando este mensaje de vida que salva vidas, este mensaje sobre la importancia de la detección oportuna y la autoexploración. Muy bien, mi querida Vane, te presento a mi queridísima Vanessa Cruz, quien colaboraba con nosotros en la parte deportiva. ¿Tienes alguna pregunta, mi querida Vanessa? Claro que sí. ¿Y qué tiempo va a durar la carrera? ¿A qué hora se tiene que conectar la gente para la carrera? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Claro que sí. Te cuento. Este año la carrera va a durar una semana, va a durar del domingo 25 al sábado 31 de octubre. ¿Por qué lo estamos haciendo de una semana? Porque lo que buscamos es que la gente complete su 5 o 10K, de acuerdo a lo que haya seleccionado, pueda completarlos en esa semana haciendo actividades dentro de su casa, es decir, ejercicios desde yoga, zumba, ejercicios funcionales como sentadillas, lagartijas, jumping jacks, en fin. Con este tipo de ejercicios que puedan hacerlos durante un tiempo y su equivalencia que puedan subirlo a la aplicación Márcate, que es con el que estamos haciendo este año, pues esta carrera, o a la misma página de la carrera. De esta manera podrán subir sus evidencias de las actividades, ya sea con una foto, acabando de entrenar, o si tienen relojes inteligentes, pues bueno, marcando la pauta de cuánto, durante 30 minutos, a cuánto equivalió hacer yoga, hacer la sesión de saltar la cuerda y demás. De esta forma, lo que buscamos es que la gente pueda tener este espacio de una semana y al final de haber completado su tiempo, la misma página le va a arrojar su certificado de cumplimiento, de que cumplió los 5 o 10 kilómetros. Y de esta manera, pues bueno, damos toda la facilidad de que sea dentro de casa. Lo que nosotros buscamos es que sea una experiencia donde puedan participar incluso con sus familias, con toda la seguridad de que están en un ambiente controlado, controlado, cuidando la distancia, este tipo de recomendaciones por el tema de la pandemia que estamos viviendo. En caso de que haya alguna persona que tenga la facilidad o las adecuaciones para poder correr en su jardín, o correr afuera de su casa y demás, pues bueno, nosotros lo que hacemos es invitarlos a que puedan hacer este cumplimiento de esta carrera dentro de casa. Ahora, muy bien, mi querida Ingrid. Y entiendo que las inscripciones, como siempre, empiezan, pero ustedes parecen, pues no sé, de estas empresas que sacan un nuevo producto y se acaba, se atriborra. Entonces, ¿ya no hay inscripciones o todavía se alcanzan algunas? Híjole, amiga, no lo pude haber resumido mejor. El día de hoy todavía tenemos inscripciones en la mañana. Hoy te puedo decir que ya están agotadas. Agotamos el evento. Gracias y aprovecho este espacio para agradecerle a toda la gente que se inscribió a la carrera, que está con nosotros de forma virtual. Y, pues bueno, invitarlos a que estén pendientes para la siguiente edición del próximo año, porque seguramente tendremos una segunda carrera virtual por todo este apoyo que hemos recibido y que, bueno, pues ahora sí que se agotaron las inscripciones. Claro, pero tú tienes dos inscripciones que vas a regalar a Pulso Saludable. ¿Cómo le va a hacer la gente? Cuéntanos, mi querida Ingrid. Así es, querida Liliana. Lo que vamos a hacer es que justo van a tener que comunicarse contigo para contarte qué significa para ellos como tal o qué simboliza el listón rosa. ¿Qué es para ellos ese listón rosa? Entonces, las dos primeras personas que te inscriban directamente qué significa y por qué estarían participando en este evento, ya sea en honor a alguien, porque quieren continuar con hábitos saludables, porque se unen a esta causa por miles de mujeres que existen en México y en todo el mundo. Y de esta manera, pues se ganan sus dos cortesías y de esta manera no se ponen en contacto con uno y poderles dar estos, para que sus kits, porque es algo importante y que no te conté, amiga, justo los kits les van a estar recibiendo directamente en su casa. No van a tener que acordar en otro lado, van a llegar directamente a su casa cuidando también este tema justo de la sana distancia y evitar aglomeraciones. Muy bien, pues que también las dos gentes que vayan a ganar de Pulso Saludable, que después se tomen una foto en pleno ejercicio y nos manden esa foto para ver qué tan chulas se van a ver con esa camisa rosa. Mi querida Ingrid, como siempre un placer, sabes que te queremos mucho y te mandamos todo nuestro cariño. Que tengas excelente tarde. Al contrario, amiga, muchas gracias por el espacio, por nuevamente permitirme llegar a toda la gente que el día de hoy nos está acompañando con este mensaje de vida y de esta manera, pues seguir en la lucha. Muchas gracias. Gracias a ti, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Mi querida Vane, rápido. Pues a seguirnos explorando las bubis. A todas las mujeres. Entonces, de aquí les digo a seguir. Te ayudo. Explorarnos, eso es importante. Y pues esto es muy noble. Yo también les traigo una noticia, que pues la alcaldía, Gustavo Amadero, el fin de semana, junto con la Asociación de Bike Biciclet, México, hicieron la inauguración de su biciescuela. Estuvo padrísimo porque junto con Nestlé hicieron esto de, bueno, la compañía, el Nestlé, regaló bicicletas para la biciescuela en Gustavo Amadero, o no, y pues ahora sí que pueden ustedes participar también en el Deportivo Los Galeana, pues hacer estos ejercicios al aire libre también, obviamente con la sana distancia que se requiere, pues hacer ejercicio con la bici es importante también, y pues también complementarlo con estas acciones que están saliendo. ¿Y esta biciescuela va a empezar a funcionar a partir de cuándo o ya está en funcionamiento? Ya está en funcionamiento a partir de este sábado. ¿Solamente pueden entrar ahí los que vivan en esta demarcación o si llegamos de otras delegaciones también podemos? Pueden también participar de cualquier alcaldía, pueden participar en la biciescuela. Obviamente pues también en Miguel Hidalgo también tienen biciescuela, pero es de forma virtual ahorita por esto de la pandemia, están haciendo todas sus prácticas de manera virtual. ¿Y en Gustavo Amadero es virtual o presencial? No, es presencial. Es presencial. ¿Y para qué es una biciescuela, mi queridísima Vanessa? Una biciescuela es para, te enseñan a rodar, te enseñan a, pues… Te enseñan a andar en bicicleta. A andar en bicicleta. Para ti, Jorge. Desde el más chico hasta el adulto, el casco, seguridad, todo esto es lo que… Porque Jorge dice que usa rueditas todavía. Sí. Yo me acuerdo que cuando empecé me tenían que empujar hacia atrás, pero no recuerdo haber utilizado rueditas. Pero a veces es mejor, ¿no? Tú empezaste, Jorge, ¿cómo? Utilizando rueditas. ¿Rueditas tú? No, yo así, solita. Así, agarrándole ya. Sí, claro. Luego los trancasos estaban a la orden del día, pero es parte del aprendizaje de la bicicleta. Y el domingo hubo una manifestación, un performance, se puede decir, en el Monumento a la Revolución. No sé si lo checaste, en algunas redes sociales apareció. Que hicieron un performance con las bicicletas, a algunos colectivos, en manifestación a las muertes que ha habido en cuanto a automovilistas hacia ciclistas y todo esto, y para que también sean visibles y sea presencial, que vean que se va fomentando el respeto al ciclista. Claro, yo creo que aquí el respeto al ciclista es importantísimo, pero también el respeto al ciclista, al automovilista también. Claro, claro, de ambas partes. Fifty, fifty. Y bueno, yo creo que es muy, muy, muy importante que todos hagamos, cuando somos ciclistas o cuando somos automovilistas, cumplamos la regla y respetemos unos a otros. Y sobre todo, si usted es ciclista, no vaya, por favor, en sentido contrario, porque de verdad que se ocasionan muchísimos, muchísimos contratiempos, y de pronto, eventualmente, usted puede perder la vida y meter en un serio problema al ciclista, o cuando usted va en el carro, no piense que los ciclistas no merecen respeto, tienen todo el derecho de ir en su pista. Claro que sí. ¿Con qué te gustaría cerrar, mi queridísima Vanessa? Tenemos 30 segundos. Pues los diputados y diputadas también aprobaron una ley al derecho a la movilidad de las personas, y pues también están trabajando en esto de la movilidad, y así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones, y entonces nuestra obligación es ir en nuestra ciclovía, o respetar también, ir en el sentido que nos corresponde, también como fluye el tránsito, también es parte de nuestra responsabilidad, tenemos derechos, pero también obligaciones. Claro que sí. ¿Qué te parece si la próxima vez nos avisas, nos platicas de las obligaciones? Claro que sí. Desde el momento, porque andar en una bicicleta en la calle no es cualquier cosa, usted también se hace, o sea, se tiene que hacer muy responsable de lo que está haciendo, y sobre todo si usted viene con sus pequeños, muchísimo más responsable. Vanessa, gracias. Gracias a ustedes. Y ya también me dijo que se va a apuntar para esto de la carrera hoy, ya nos contarás. Claro que sí. Nos vas a ir narrando toda tu historia de esa semana. Sí. Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, tres de la tarde en punto. Soy Liliana Noble, alemán, y hoy más que nunca, de verdad, de verdad, todos como ciudadanos debemos de contribuir y hacernos justamente responsables. Estamos a nada de volver al semáforo rojo, y depende de usted, y depende de mí, y de todos los ciudadanos. Yo no es tema del gobierno, es de nosotros, los ciudadanos. Cuídese. Gracias a Jorge. Adiós. Adiós. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Nos escuchamos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.